Hablemos de Machu Picchu, Tiagi, ¿cómo se fraguó toda tu investigación en ese gran sitio, ese lugar mágico que es Machu Picchu? Nosotros, yo soy un poco monomaniaco y desde 1998 mi idea era hasta el día de hoy el Paititi. Sin embargo, en este camino de vida, de investigación, nos callaron en los brazos unos casos, unas historias increíbles como el asunto de Machu Picchu y el asunto de Nazca. Nunca de mi vida, te juro, nunca de mi vida yo podía imaginar que un día estaríamos en el centro de polémicas sobre importantes hallazgos que hemos hecho en Machu Picchu o igual en la zona de Nazca. Así que fue una casualidad cuando estos casos han venido hasta los dos. Y con respecto a David Crespi, nosotros habíamos realizado una expedición muy penosa, muy difícil. el corazón del Centro Nacional de Negatoni, o el Paititi, y una parte de mi grupo los había traicionado con un americano que no voy a nombrar. Había sido muy complicado, yo estaba un poco deprimido. Fue a principios de agosto de 2011 y unos días después de nuestro regreso al Pusco, recibí un mensaje de un tal, una noche de un tal David Crespi, que es ingeniero francés que a esta época radicaba a Barcelona. Y se presentó, se presentó a mí y me contó que había encontrado el año anterior, o sea en 2010, una puerta visible y no invisible en el corazón de Machu Picchu. Y, bueno, yo pensé que era un loquito, porque siempre recibo este tipo de mensaje por parte de interdotas que me dicen que han encontrado en este lugar de Amazonia, etc., un sitio importante, etc. Yo pensé que era el caso con David Crespi, pero como estaba un poco deprimido por ella, a Negatoni le contesté y, bueno, ¿por qué mandarme fotos de esta entrada? Claro, claro, claro. Así que David me mandó unas fotos que había tomado en abril de 2010, de esta supuesta entrada, y cuando la vi, cuando vi estas fotos, pensé que quizás no era un loco, porque parecía la entrada de uno de los sitios que, de un sitio funerario tal como nosotros habíamos encontrado durante nuestras expediciones en el valle de La Coyavero, por ejemplo, donde hubo un trato de un trato de necropolis llenas de tumbas de varios tipos y o de entrada tapadas con piedrilla. Y yo pensé que quizás podría tratarse del mismo caso. Así que contesté a David y me explicó cómo había encontrado esta entrada, que no fue una total casualidad, digamos. Y lo que explicó David Crespi es que en 2010 había ido en Perú de vacaciones y había ido a visitar a Machu Picchu. Pero este año de 2010 era un año con muchas lluvias y la guía de Cerro Cabril se había dañado por las lluvias. Y miles de turistas estaban bloqueados a Aguas Calientes, cerca de Machu Picchu. Estaban haciendo la evacuación de los turistas por helicóptero hacia Cusco. Hasta Cusco. Y entonces David Crespi, esperando su turno para regresar a Cusco y para matar el tiempo, durante tres días, se quedó a Aguas Calientes. Él había ido varias veces a caminar en las ruinas de Machu Picchu, etc. Y un día me explicó que regresando hacia la entrada principal del santuario de Machu Picchu, pasó por el pasaje y se quedó así, fijo, frente a una pared y era la famosa entrada. Y para él debía tratarse de una entrada pulgada al pie de uno de los templos principales de Machu Picchu, en el sector urbano de Machu Picchu. Así que estaba un poco asustado y fue hasta la entrada de Machu Picchu a buscar unos arqueólogos, del sitio, y ha convencido a los arqueólogos de acompañarlo hasta la entrada. Y los arqueólogos estaban así, examinando la entrada, así, parece raro, vamos a investigar. Bueno, así que David regresa a Aguas Calientes, después regresa en Europa, y se quedaba un momento en contacto con estos arqueólogos que debían investigar sobre su supuesta entrada. Pero lo que pasó, lo que pasó es que cuando David regresó en Barcelona, perdió el contacto con estos arqueólogos, se puso en contacto con el embajador de Perú en España, con el embajador en Francia, y nada. Así que estaba un poco desesperado y en junio o julio del 2011 encuentro mi nombre en una revista francesa que se llamaba Figaro Magazine, que había consacrado un artículo sobre las investigaciones, sobre la búsqueda del barro, etcétera, etcétera. Ajá, me la aclararemos luego. Ajá, así que así me conoció y se puso en contacto conmigo. Así se hizo la conexión conmigo. Exacto, exacto. Y no... Ajá, continua, continua. Entonces, cuando he visto sus fotos, pensé que quizás había algo de serio, de real, y había la pena de investigarlo un poco. Así, entonces, unos días después, estamos en septiembre, me voy a Machu Picchu con mi amigo Arabone, de Jungle Dark, para buscar la entrada, esta supuesta entrada, y yo regreso en Cusco convencido que efectivamente se trataba de una entrada ocultada, tapada por, quizás, por los incas. Claro. Hablé de eso. Te quería preguntar, así, por tener un poquito más de contexto, yo pondré luego la foto aquí, que es, a simple vista, cuando tú te paras enfrente, ahí del Templo de las Tres Puertas, de esa parte baja donde está esta abertura que creéis es una puerta, quizá, a una cámara funeraria, que es lo que te llama la atención, que te lleva a, digamos, fiarte aún más de lo que te dice David Crespi y continuar. ¿Qué es exactamente lo que tú ves con la experiencia que ya traías de recorrer todos esos sitios arqueológicos, más de 30, para que la gente lo sepa, que Thierry ya había descubierto, ya había, pues, traído a la memoria de todo el mundo, porque estaban prácticamente olvidados por toda la selva peruana, luego él, ya tenías tú mucha referencia a lo que a construcciones, no solo funerarias, sino prácticamente de todo tipo incas o de la cultura quechua. Entonces, ¿qué es lo que te llama a ti la atención de esa posible puerta? Es que parecía, bueno, una entrada, y esta entrada tenía un linter, y un rambar, o sea, parecía como una portada clásica de arquitectura prehispánica, y el kiado parecía, bueno, parecía, bueno, ocultar algo detrás, y este contexto lo habíamos encontrado en varias necropolis, por ejemplo, en la Coyabero. Así que, yo pensé que uno, podía tratarse efectivamente de una entrada, y dos, que podía tratarse de un contexto funerario, aunque a mí me parecía increíble, porque hablamos de Machu Picchu, hablamos de una entrada que está en el corazón de la zona urbana de Machu Picchu, de uno de los edificios de los templos principales de Machu Picchu, y a pesar de los diodes de turistas, de los miles y miles de arqueólogos que han venido desde 1911 a estudiar estas ruedas, me parecía increíble que nadie antes de David Crespi se había dado cuenta de la existencia de esta entrada. Así que, a pesar de todo eso, a mí me parecía que sí, David, había visto correcto. Y entonces, después de septiembre, después de mi primera visita en este sitio, hablé de este asunto a los amigos arqueólogos peruanos que trabajan en el Ministerio de Cultura de Cusco, pero que también son miembros del Instituto Incai. Y fuimos de nuevo en el sitio, igualmente con el arqueólogo español, Daniel Merino, especialista en el contexto funerario. Fuimos en octubre y todos han tenido la convicción, la certeza que era efectivamente una entrada hacia lo más probable, hacia un contexto funerario. Así que, lo hemos dicho a David, hemos tomado la decisión de presentar un proyecto ante el Ministerio de Cultura, proyecto de investigación para determinar si existían cavidades detrás de esta entrada, porque si se trataba de un contexto funerario, obviamente debía existir detrás cavidades donde había amnióticos. Ajá, pero no era posible realizar excavaciones porque se trata de Machu Picchu, es un sitio prestigioso clasificado a la UNESCO, etc. Así que la única forma de determinar si había algo detrás de esta supuesta entrada era realizar resonancias electromagnéticas con georadares. Es una técnica no destructiva que se usa en México o en Egipto, por ejemplo. Ok. Hemos presentado en diciembre este proyecto y en marzo el Ministerio de Cultura nos ha dado las autorizaciones para realizar estas investigaciones. Así que estábamos súper, súper felices, casados, etc. Nunca en mi vida podía imaginar que íbamos a llegar en esta ciudadela tan emblemática de la cultura peruana. y David Crespi ha financiado toda la operación con sus ahorros. Madre mía, David Crespi. Son más de 60.000 euros. Así que... Madre mía, David Crespi. Sí, sí, sí. Tal era su pasión y su convicción. Corrección. Claro, él también... Sí. Claro, él no es un... Qué sé yo, no es un pescadero o un futero. Él es un arquitecto. Entonces, claro, su capacidad, sus ojos, su mirada con respecto a ello, pues tiene sentido que él estuviera dispuesto incluso a poner dinero de su bolsillo para pues un poco llegar al fondo, ¿verdad? Para por lo menos, imagino, quedarse tranquilo. O sí o no, ¿no? Pero tener una respuesta. Así que hemos contratado dos empresas peruanas, una de Cusco y una de Lima, especialistas en georadares. Y hemos realizado las resonancias electromagnéticas en abril de 2012. Y muy rápido hemos detectado la presa detrás del tapeado de unas gradas de seis, siete escaleras que conducían hacia un salón de tres cuadrados, de tres metros de lado, más o menos, con paredes antisísmicas, inclinadas así. Eso lo podemos determinar porque el piso está... aparece más estrecho que el techo. Así podemos ver las paredes inclinadas. Y hemos también localizado una decena de cavidades de tamaño humadas. De tamaño, perdón. Parece, no sé si son sarcófagos o tumbas, etc. Y dentro de estas diez o un poco más de cavidades, tres cavidades que parecen pequeñas, que parecen corresponder al entrenamiento de niños. Y así que ha sido un gran momento para nosotros. Y hemos después tratado de determinar si existía un material arqueológico asociado a estas cavidades. Y entonces con los georadares hemos buscado la presencia de metales porque a veces en los enteramientos hay los objetos y objetos de metal. Y hemos encontrado hasta depósitos importantes de objetos no féroes. O sea, significa plata, word. Y así que se ha confirmado que se trataba de un contexto frario. Y visto el contexto general, la ubicación del sitio, estamos cerca del templo del sol de Machu Picchu y estamos cerca del sector religioso, debía tratarse de un contexto funerario perteneciendo a un personaje de alto rango de la civilización inca. Además que el sector urbano está un poco en forma de rami. Y el templo de las tres portadas es el último nivel de esta pirámide. Y eso es muy importante porque el plano de una ciudad es un poco como un espejo de una sociedad en Europa o un lugar del mundo. Así que si este templo era el último elemento de esta pirámide, eso significa que debía tratarse de lo muy importante, de quizás un mausoleo. Y hay cronistas españoles y peruanos que dicen, explican cómo el inca Pachacútec, el fundador del inca nato, mandó a su gente en el siglo XV para construir su lugar de descanso y el lugar donde quería Zumba y la tumba de su panaca. La panaca es el linaje de su familia. Y lo que hemos encontrado a Machu Picchu parece corresponder a este contexto y a lo que explican unos cronistas. Y quiero también precisar algo importante. Es cuando hemos realizado estas resonancias electromagnéticas. Teníamos en nuestros alrededores toda una armada de arqueólogos peruanos del artuario de Machu Picchu tomando fotos, tomando vídeos, hasta el mismo Fernando Astete, director de Machu Picchu, que estaban tomando fotos y eso fuera de toda ética profesional. Tampoco el reglamento de investigación permite lo que estaban haciendo estos arqueólogos, pero bueno, como no queríamos tener problemas, hemos dejado estos arqueólogos profesionales en precomillas espiando nuestro trabajo. Y cuando se ha confirmado la existencia de estas cavidades, me recuerdo que Fernando Astete, o sea, el director del santuario de Machu Picchu, se ha reunido con uno de sus colaboradores y hemos escuchado hemos escuchado Fernando Astete diciendo acaban acaban de hacernos un regalo fabuloso. Y ¿Qué me dices? Ok. Ajá. Y después nos han unos arqueólogos así que hablábamos nosotros, bueno, Thierry, ¿qué van a ser ustedes ahora? Y yo le contesté, bueno, vamos a presentar un nuevo proyecto para realizar la apertura del pano de acceso y he visto su pinta cambiar y bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, en mayo de 2012 hemos entregado nuestro informe de investigación al Ministerio de Cultura y el 5 de septiembre de 2012 el Ministerio de Cultura ha reconocido el documento el hallazgo que hemos realizado a Machu Picchu. Pero ok pero en mismo tiempo que habíamos entregado el informe final hemos presentado nuevo proyecto para que ningún equipo nos roba el hallazgo hemos presentado un proyecto de investigación con excavación con un equipo multidisciplinario y teníamos arqueólogos de Estados Unidos teníamos especialistas en conservación en restauración teníamos de la organización y como es una organización muy importante bueno un equipo pluridisciplinario muy capo muy profesional qué pasó qué pasó entonces en febrero de 2013 a principios de febrero de 2013 unos medios de comunicación de Perú se han se han enterrado de este hallazgo y fue el 7 de febrero me recuerdo 2013 cuando una revista que se llama Rumbos publicó artículo largo sobre este hallazgo muy buen artículo pero el mismo día los canales de televisión las radios los diarios nacionales empezaron a escribir sobre este hallazgo etc y el director de del misterio de cultura de Cusco empezó a hablar mal de mí no han encontrado nada no es cierto etc etc más bien un arqueólogo peruano muy famoso a que se llama Guillermo Lumbreras Guillermo Lumbreras pasó 30 años a buscar el mausoleo de Pachacútec y estaba convencido que el mausoleo de Pachacútec se escondía en las cercanías de Machu Picchu o de Noinapichu etc si pones su nombre en google Guillermo Lumbreras vas a ver varios artículos sobre la tumba de Pachacútec cerca de Machu Picchu o de Yacta Patayacta etc y aguanto al momento que los periodistas peruanos entrevistaron a Guillermo Lumbreras sobre lo que habíamos encontrado a Machu Picchu al toque Guillermo Lumbreras contestó ah pero no es seguro que Pachacútec ha sido invado a Machu Picchu y además no sabemos si Machu Picchu es la pata de los cronistas o sea se ha vuelto se ha vuelto por contra contra sí mismo claro claro y así que a partir de febrero de 2013 los responsables locales asisto sobre el hecho que son los responsables locales del Ministerio de Cultura iniciaron una campaña de desarmación y de polémicas sobre este hallazgo y sobre todo a mi contra hasta que recibí amenazas de muerte y durante un mes he tenido un camión de la policía dejé a mi casa para cuidar cuidarme porque tenía que podía ocurrirse algo muy malo a mi cultura barra no Gracias por ver el video.